Nuestra línea de empaques de aluminio Darnel, la mejor manera de conservar tus alimentos. Son la solución perfecta para que tus comidas tengan un calentamiento rápido y homogéneo en el horno o se conserven perfectamente en el refrigerador, ya que son altamente resistentes a altas y bajas temperaturas. Contamos con múltiples presentaciones ideales para cada necesidad. Encuentra nuestros moldes de aluminio rectangulares y ovalados, disponibles desde 4 onzas hasta 136 onzas, los cuales puedes combinar con tapas de cristal, espumadas o de cartón. Además se encuentra los redondos, que en su presentación de 16, 28 y 40 onzas están disponibles con tapa de aluminio para cerrar en nuestra máquina selladora semiautomática, la cual los vuelve perfectos para domicilios. Adicional, conoce nuestro papel aluminio, la más práctica solución a la hora de preparar tus alimentos, evitando la pérdida de humedad, protegiendo y conservando frescas tus preparaciones por más tiempo. Encuéntralo en dos presentaciones, para hogar desde 7 hasta 22 metros e institucional desde 100 hasta 300 metros. Y lo mejor, son reciclables, están disponibles en múltiples tamaños y formas. Además son perfectos para cualquier tipo de uso. Por esto y mucho más, nuestra línea de aluminio es tu mejor opción a la hora de preparar y empacar tus alimentos. Darnell, soluciones de empaque sostenibles.